En el Instituto de la Mujer de la Ciudad de Guadalupe, Victoria, están brindando el servicio de asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social por parte de licenciados de la Ciudad de Durango. Todos los martes, gratuitamente, señaló Diana Gallardo, licenciada en Psicología. Sí, mira, por indicaciones de la señora Laurel Enestrada, que es la representante general del Instituto Estatal, vamos a estar dando asesorías psicológicas y del área de jurídico en los diferentes municipios. En este caso, los martes sería Guadalupe, Victoria, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, todos los martes de aquí a la última semana de mayo. Es un servicio totalmente gratuito, tanto las asesorías jurídicas, así como las asesorías psicológicas e incluso los inicios de proceso psicológico. Por indicaciones, tanto de la señora Laura como del gobernador Aispuro Torres, velan por la integridad de las mujeres que tienen alguna necesidad, ya que se encuentran en alguna situación de violencia y por tal, pues no cuentan con los recursos monetarios. En muchos de los municipios no se cuenta con estos servicios y por eso fueron estas indicaciones de trabajar en algunos municipios que requieren de estos servicios.